Aún recuerdo la vida antes de la guerra. Recuerdo que solíamos ser diferentes, que vivíamos arriba, en la superficie. Éramos los dueños del mundo entero. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco y no lo he olvidado. No nací para respirar el aire fresco. 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 La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente mientras las bajas aumentaban día tras día. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal. Gracias. Gracias por ver el video 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 No te preocupes Gracias por ver el video 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 Arteon Arteon Gracias por ver el video ¿Y? Arteon Lo único que oigo ¿De qué sirven las fantasías Es la zona prohibida? ¿Has estado en estas ruinas? ¿Ves toda esta destrucción? ¿Y Moscú? Un apartamento Un apartamento Con cocina Y una ducha Vayamos de uno en uno No es necesario Tu turno Bien Bien Creo que estamos fuera de peligro ¿Oyes eso? ¿Has oído eso? ¿Otra vez? 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 ¿Te han dado? No Bien Probablemente nos hicieron andar por el terzado y decidieron emboscarlos Las bestias se están volviendo más inteligentes Aceleremos el peso Ahora todos saben que estamos aquí ¿Qué pasa? ¿Oyes eso? Una manada. Justo lo que necesitamos. Menos mal que los intentantes se odian entre sí tanto como nosotros a ellos. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. La radiación y las bestias no tienen nada de especial. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. ¡Mira! Son de los nuestros, de la orden. También están persiguiendo al tren. ¡Lámonos a ellos! ¡Miren el plan, vamos! ¡God es otro lado de mí! ¡¿Aberías hacer a chicos? ¡Ya lo creo! ¡Vamos, subir! Deberíais haberlo comprobado, gilipollas. Partió, menos mal. Son de la Fansa, no de la Gorden. ¡Gilipollas! Menudo golpe te han dado. Bueno, papá hará que lo paguen muy bien. Oye, ¿cómo va todo en esa ciudad vuestra de Moscú? ¿Vuestra? Hablas como si tú no fueras de aquí. No lo somos. Nuestra aldea está a unos 200 kilómetros. ¿Qué aldea? ¿No sois de Moscú? Una aldea cualquiera. Vinimos aquí en busca del padre del chico. Partió a Moscú hace un año y jamás regresó. Pero después nos capturaron estos. ¿Quieres decir que hay vida afuera? ¿Por qué no iba a verla? Sí, hay muchos sitios malos y abundan las bestias. Pero vamos, tiran. Artyom llevaba razón. La gente vivía aquí fuera. No lo sabíamos. Creíamos que éramos los únicos supervivientes. Dios, se lo contaremos a todo el metro. La pilla y el chico, fuera. Eh, nos habéis dejado en mitad de la napa. Se las apañarán. Al menos devuélvele en las máscaras. No necesitará más. ¡A por él! ¡Dios! ¡Adiós! 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 Imbécil. Podía haber venido. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡La plataforma se está accionando! ¡Suscríbete! 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 ¡Vigilante! ¡Un humano! ¿Cómo has...? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Estaba gritando por ti! ¡Vivo! ¡Has venido a por ella! ¡Vale! ¡Te ayudaré! ¡Te ayudaré! ¡Por fin! ¡Seré de utilidad! ¡Vale! ¡Llevaron a la chica ante el jefe de la base para interrogarla! ¡No puedo llevarte a la entrada principal! ¡Hay muchos guardias! ¡Pero podríamos colarnos por la parte trasera! ¡Vámonos! ¡No te precipites! ¡Si te ven! ¡Estamos acabado! ¡Espera! ¡Será mejor que evites las luces! ¡Hagamos esto! ¡Ve hasta el cuadro eléctrico y desconectalo! ¡Mientras yo lo distraigo! ¡Eh, Germán! ¿Ya se te ha pasado tu ataque de conciencia? ¡Qué diablos ocurre! ¡Es ese puto interruptor otra vez! ¡Parece que no han terminado de reparar los generadores! ¡Argento! ¡No te precipites! ¡Mueve ti agachado! ¡Hagas menos ruido! ¡Después de todo tienes cabeza! ¿Ves esa escalera? ¡Ahora intenta llegar hasta ella! ¡Mantente cerca de la pared! ¡No! ¡Muy espíritu! ¡Еين en el mantenimiento! ¡Muy sí! ¡Ven aquí y ayudame a arreglar esto! ¡Sí, señor! ¡Ya voy! ¡Vamos, vamos! ¡Arreglar esto! ¡Es pán comido para ti! ¡Ven! ¡Hago un álbum! ¡Hay un álbum! ¡Hago un álbum! ¿Debe desconformar? ¡Es seguro estará aquí! Espera. Tendrás que eliminarlo. Puedes hacerlo conseguido. Vamos. Espera. Espera un momento. Espera. Estupendo. Ahora tírasela. Bien hecho. Venga, vamos. Venga. Adelante. Muy buena suerte. Este sistema es un sistema de aire. ¡Cállate una puta vez! ¡No! ¡Alega la puerta! ¡Esta persona viene de otra ciudad! ¡Vienen a Moscú! ¡¿Quién coño eres tú?! ¡Alega! ¡Shiro Miate! ¡Alerta! ¡Alega! 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 ¡Eres mío! ¡Estás vivo! ¡Vivo! ¡Estás herido! ¡La insignia de Hanger! ¡Paló la bala! ¡Alega! ¡Almazurra! ¡Alega! ¡No, claro! ¡Alega! ¡No lo digas eso! ¡Alega, Umidad y control dañará! ¡Idiotas! ¡Estados en guerra! ¡Una muerte no significa nada! ¿Qué es este Kiko? Un inhibidor de radio de banda ancha universal. ¿Qué? Impide que Moscú oiga a alguien y que ellos nos oigan a nosotros. ¿Qué es lo que viene de EMG? ¡Mierda! ¡Chaca! ¿Has oído de su acción? ¿Qué tal el ratón? ¿Qué lugar es? ¡No! Ven y fuera no solo está Rusia, sino el mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué ocupáis la presencia de Moscú? Porque la guerra aún continúa y os comportáis como putos críos. ¡Los guardias estarán aquí enseguida! ¡No dispares! ¡Estoy con él! ¿Cómo son? ¡Tenéis que huir! ¿Es tuyo? Lo dejaron ahí, tirado. Hay que irse antes de que se recupere. ¡Prepáraos tus guardias! ¡Atravesad el patio sin ser vistos y tomad la puerta de los guardias! ¡Aquí, deprisa! ¡Vamos! ¡Te hacía fuego, mi inmediato! ¡Contra todo! ¡No ha ocurrido! ¡Ingenero del tren! ¡Corred ya! ¡Llegaré hasta la gara y, si Dios quiere, os acareré! ¿Me conocen? ¡Llegaré fácilmente! ¿Por qué nos ayudas, Andrey Ivalovich? Tenía una... Creo que te la contaré luego. ¡Espero! ¡Cuidado! ¡Artyom, veo al enemigo! ¡Dame impulso! ¡Apenas veo nada con esta ventisca! ¡No olvides tu indicador de visibilidad, Artyom! Si no te pones demasiado deprisa y evitas las luces, les costará más detectar tu presencia. Y tampoco entiendas la linter, podrían verte. ¡Artyom, vienen dos! ¡Te cubriré desde arriba! ¡Atención! ¡Tú, es verdad! ¡Tú, es verdad! Y han entrado aquí ellos solitos, ¿no? Un helicóptero los ha traído y ha alargado. Oh, sí. Informa a la gente de las vías. Claro, se hacen pasar por ti bien. ¿Vosotros no lo suponemos? ¿Vosotros no lo suponemos? ¿Vosotros no lo suponemos? ¡Billeza! ¡Yo te cubro! ¡Arriba! Y tampoco enciendas la linterna. Podrían verte. ¡Cardión! ¡Vienen dos! ¡Te cubriré desde arriba! ¿Qué crees que habrá pasado? ¿Habrá causado verlegas de la pobre? ¿Y de la habitación? Acá la han ayudado. ¿Malditos espías que siguen viajando? ¿Una vieja ardilla y un puto adolescente? Me dudo a un par de superespías, amigo mío. Sí, claro. Y han entrado aquí ellos solitos, ¿no? Un helicóptero los ha traído y se ha alargado. Oh, sí. ¡Informa a la gente! ¿Qué demonios te pasa? ¿Alguien ha comprobado los generadores que quiere estar entrenando? ¿Y para qué comprobar? Por un teleobúsqueda le puedes ver perfectamente de una torre. ¿Qué? No, si no, si no quiere ir ahí. No me vengas con esas, Grigori. El enemigo ataca donde no lo esperas. Al fin y al cabo es una alentada. ¿Lo ha pedido? No sé, pero definitivamente ansia. ¿Qué fue? No hay nada. Siempre es bueno hablar, Monika. ¿Cómo? ¿Pero qué coño? ¡Jepa, yo te cubro! Atención, el enemigo ha atacado el centro de mando. ¡Cambio de posición! Se abrirá fuego de inmediato contra toda persona. ¡Jepa, yo! El hangar es como fue. Podríamos entrar. ¡Tenemos una barba! ¡Atención! El sistema inhibidor vuelve a estar operativo. Acuérdate, Warpio. Estamos dentro. ¿Puedes quitarte la máscara, Artyon? Ahora hay que encontrar a Jermak. Ahora hay que encontrar a Jermak. ¡Ah, joder! ¡Ah, una ecucomotora está aquí! ¡Adión! ¡Tienen a Jermak! ¡Necesitamos un médico! ¿Por qué acercarnos? ¡Ahí estamos! ¡Muchas más! Los disminuiré mientras rescatas al viejo. ¿Y ahí nos miramos? ¿Qué hay? ¡Qué punto! ¡Yo me muro! ¿Quién tiene miedo? ¡Qué punto! ¡Yo me muro! ¡Qué punto! ¡Volverte roja, enemigo! ¡Ahí está! ¡Volverte! ¡Volverte! ¡Y ahí está! ¡Volverte, vayá! ¡Muchas más! ¡Volverte! ¡Suscríbete! ¡Tenemos una baja! ¡¿Qué quieres?! ¡Sarga! ¡Espejado! ¡Corramos hasta Yerma, Acarción! ¡Qué alegría veros por aquí! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Gracias. Bien. No hay mucho tiempo antes de que vuelvan. Voy a la locomotora. Ya debería estar lista. Tú sube allí y acciona la plataforma giratoria. ¡Atención! ¡No es el enemigo! ¡Atención! ¡No es el enemigo! ¡Casa por esto! ¡Atención! ¡No es el enemigo! ¡Atención! ¡No es el enemigo! ¡Casa por eso! ¡Ahí abajo, muchachos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Mira! No te sueltes, Arturo Ha sido intenso ¿Estás bien? ¡Eh! La plataforma tiene un control manual ¡Arriba! ¡Ahí estamos! ¡Campo! ¡Ajad otros puntos! ¡Sólo un punto más! ¡Sí! ¡Corre! ¡Matadlo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Van a derribar la puerta! Deberíais poneros las máscaras Podría contarme de si ya ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Base! Detuvimos al ingeniero y a dos cómplices ¡Cambio! Recibido, base ¡Cambio! Bien Dispara a estos dos En cuanto al ingeniero ¿Qué significa dispara a estos dos? ¡No te atrevas a contestar, soldado! ¡Tú! El coronel te va a cantar las cuarenta ¡Coronel! Señor Tenemos un problema ¡Ana! ¡Papá! ¡Chico! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡Qué demonios! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Menuda suerte! ¡Coronel! Esto supone un consejo de guerra Para todos ¡Bien! ¡Escúchenme! ¡Silencio! ¡No puedo creerlo! ¡No puede! ¡Mierda! ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? ¡Silencio! ¿Cómo acabasteis aquí? No importa No tenéis ni idea De dónde os habéis metido No tenemos alternativa La granza no puede dejarlo pasar No me digas Y no lo permitirán No, no piensa callarme ¿Para qué es ese inhibidor? ¿Por qué ocultan el hecho De que no solo sobrevivió Moscú ¿De qué está hablando? ¿Hay gente ¿De otras ciudades? ¡Muernos! ¡Silencio todo el mundo! ¡Se lo contaré más tarde! ¡Silencio todo! Abuelo ¿Cuál es la situación De la vía ahí fuera? La vía está bien Al menos Hasta el kilómetro 100 ¿Hay algún lugar seguro Para parar? ¡Claro! Pero démonos prisa Han llamado ya al crucero ¿Caballeros? Artyom y Ana Han cometido un gran error Y no pueden volver a Moscú La ley dice Que en tiempos de guerra Deberían ser ejecutados Así que tengo que sacarlos De la ciudad Hasta que la cosa se calme Ustedes deberían quedarse Comandante Mis hombres no han tenido Nada que ver No es decisión mía Y lo sabes Yo lucharé por ellos Pase lo que pase ¡Claro! Artyom, Ana Son de los costos Que los chicos nos apoyaran Parece que mi padre Tampoco les dijo nada Sobre todo esto Hemos pasado 20 años En el metro Creyendo Que la guerra Había reducido El mundo a felices Pero rodearon a Moscú Con esos inhibidores Y no nos dimos cuenta ¡Qué astutos! Mientras tú Recibías radiaciones La superficie En mi padre Seguiría mintiendo Mintiéndote a ti A mí Paren el motor De inmediato Y salgan con las manos Sobre la cabeza Esto solo ha sido Una advertencia Si no obedecen Dispararemos a matar ¿Ya estás contento? ¿Es esto lo que esperabas? ¡Qué culpa tiene él! Tú lo sabías todo Y no dijiste ¡Mierda! ¡Qué último aviso! ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Oh, joder! ¿Te estás bien? ¡Sí! ¡Es solo un rasguño! Pero es el tiempo De que los frenos No están en buen estado ¿Qué más gente Empieza a frenar? ¿Qué creen Que nos estamos revintiendo? ¡Ah! ¡Por fin sentido común! ¡Bien! ¡Reduzcan hasta parar! Las granadas No rayarán Ni la pintura Así que ¡Qué tarde! ¡Ven! Si explosivos A menos Que nos pongamos Todos En su caldera Por favor ¡Déjeme hacerlo, coronel! Yo romperé A los polisotarios Martios ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Por qué? ¡En el último ¡Nosotros! 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 Martios ¡Salta el encuentro Nunca habéis estado aquí Está posible! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Hemos venido sin resistar Durante años Hemos derramado Nuestra sangre Por la causa ¡Os habéis vendido! ¡Los destruyeron y vosotros! ¡He sido soltado Toda mi vida! He dedicado mi vida A mi pueblo Mi nación Pero no pienso Hacer lo mismo Por unos parásitos Como vosotros Se acabó Coronel Miller Tranquilo Te estamos reduciendo Pero los frenos De esta cosa No funcionan No te preocupes Coronel Mis nombres Te echarán una mano ¡Papárense para frenar! ¡Papárense! 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 ¡Benebigo en el mes! Hijo de puta, ahora si que la has cagado Tu, tu y la callos, tu hija, no seré Si lo somos Cada uno, yo me encargaré de Alguien personalmente, se cae Olvidate, es posible Fuego a la infección Porque ocupamos, van a ser pegados No dispares, no dispares Yo solo soy un fogonero, no voy con ellos Margeón, con la bomba lo más cerca que pueda Desde la cadera Aguanta Si señor Dios mío Artyom, menos mal que estás bien Ahora no solo somos traidores Sino también unos saboteadores Como Dios manda Nos detuvimos a 100 clics de Moscú Para comprobar nuestros contadores Geiger Todos están en verde Como si se hubieran puesto de acuerdo Pero nadie parece impresionado Por este hecho tan asombroso Los chicos están confundidos Sobre los siguientes pasos a seguir Y yo, solo espero respuestas Espero que el comandante En quien confiaba hasta hace poco De forma incondicional Sea extremadamente convincente En su razonamiento